La carta de Cristina Jorge, que Cristina dice, bueno, yo creo que mi ley puede no terminar su mandato, ¿no es un poquito fuerte eso? Bueno, si le hubieran hecho lo mismo, cualquiera de estas cosas que pasaste, si se las hubieran hecho al kirchnerismo, hubiera sido un escándalo nacional. Un escándalo, clima destituyente, la carta abierta, por mucho menos, por nada comparado a... Imaginate que salgo yo un día por Canal 13 y digo, no, Cristina, hay que tirarla a un avión. Es un escándalo. No llego a la puerta, ¿me entiendes? Perfecto. Y vamos a hablar con nuestro padrino, ¿puede ser? ¿Parece? ¿Nos va a bendecir el programa? Lo tenemos mucho. Si él quiere, ¿lo conocen un poquito? Un poco. Hola Jorge, abrazo enorme. Acá Jonathan, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andás? Da un poco de mafia lo de padrino. Bueno, Bufflet, Bufflet, estoy harto de verte. Yo también, la nota. Mirá, te hago corazoncito. Yo la veo a Bufflet todas las mañanas en Radio Mitre. A Nico no, hacía un tiempito que no lo veía. Pero sí, estamos todo el tiempo juntos. Lo querés a La Foca, ¿no? Nos vimos a La Foca, lo vimos en Uruguay. Ah, mirá vos. Te quiero, Jorge. Te queremos todos, te queremos todos. ¿Cómo estás vos? Primero, antes que nada, ¿cómo estás? Queremos saber. Bien, 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 bien. Hicieron un video, creo que los K, porque era anónimo, a donde yo aparecía durmiéndome en la radio. Después yo me quedé pensando, yo nunca vi a nadie que esté cuatro horas con una cámara a ver qué hace con los ojos. No. Pero, vos podés estar pensando y tenés los ojos cerrados, digamos, no necesariamente te estás durmiendo, ¿me entendés? Claro. Pero bueno, la misma gente, la misma gente que en un momento quería que me muriera, ahora está preocupada por mi salud. Mucha hipocresía. No tengo nada, no tengo ningún problema, estoy bien, estamos de vuelta con la radio todos los días, está todo bien. Como siempre te digo, lo importante es que vos sientas el amor de la gente que te quiere, Nico, César. No, y lo siento, lo siento. Y lo sabes, y lo sabes. Bueno, hablamos dos segunditos del país, ¿me explicás cómo estás viendo todo? ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento, Jorge? Lo que más me preocupa a mí como persona común es el tema de que hay en términos económicos un plan que no entiendo, que no termino de entender. Y eso me preocupa. Claro. Porque vos tenés ahí a Pato Bullrich. Sí, claro. Por ejemplo, Patricia Bullrich en seguridad tiene un plan. Sí. El plan de Patricia lo entiendo. Es más, estoy a favor, me parece bien. Ahora, cuando lo escucho hablar en mi ley, me parece muy contradictorio, contradictorio con sus propias declaraciones. Y con el tema económico me parece por lo menos raro, no sé cuál es la palabra. No entiendo por qué habría una reactivación en la Argentina y no entiendo qué pasaría en el medio. Porque todos nos dicen hay que cambiar las leyes. Ok, cambiemos las leyes. Ahora, y van a venir inversiones. Bien. Ahora, entre que cambiamos las leyes y vienen las inversiones, pasa un tiempo. Y en ese tiempo, ¿qué va a hacer la gente? ¿Qué hacemos con la gente? Bueno, ahí me parece que, por lo menos yo, no la veo, ¿me entendés? No la ves, no la ves. No veo, no la veo. Para citar al programa, no la veo. Mi ley lo que explica, Jorge, es que la inflación va a ir bajando. Lo que pasa es que estamos 25, 20, 18, son números durísimos para la clase media y para la clase baja, ¿no? Dios, es bravo así. Va a ir bajando, pero termina de bajar el día del arquero. Claro, 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 claro. Y el problema es que la UCA, Jorge, nos dijo que estamos con 57% de pobreza subiendo, ¿no? Sí, sí. Y ahí, no sé si está el número de indigencia. Sí, bueno, estamos en 7 millones de indigentes, 15% de indigencia. Claro, un delirio, ¿me entendés? Es una locura. Yo hoy pensaba en la radio, creo que lo comenté con Cecilia a la mañana. Es una locura que nos esté pasando todo esto. Olvidate mi ley un segundo. Sí, totalmente. Este país solo tiene pobres. Sí. Es una vergüenza, ¿me entendés? Sí, sí. Es triste que nos pase eso. Es triste. Es como que no hay posibilidad de discutir nada en serio, ¿me entendés? Solo hay gente en situación de pobreza. Solo hay gente que necesita discutir cuándo y cómo comer, que es lo más básico. Bueno, nada, realmente me angustia. Sí, te noto angustiado. Estamos todos angustiados porque vos pensá esto. Además de los pobres, la clase media, que seguramente nos están mirando mucha clase media, la está pasando mal, está ahogada, en serio. Digo, la clase media... Olvidate la clase media. Sí. Olvidate la clase media. La clase media, la que era clase media, ya dejó de serlo. Claro. Quedó un sector, un sector muy chico, pero la gran mayoría de la clase media ya no es clase media. Es clase media baja, con suerte. ¿Vos pensás, Jorge, que diciembre, enero, febrero tenés 100% de inflación? Es así. Si vos acumulaste de hace... ¿Qué sueldo, Jorge, querido Ceci, subió 100% en la Argentina? Ninguno. Ninguno, escuchame. Un colegio privado sale en capital 100 lucas. Y de un mes para el otro te lo suben a 200 lucas. Sí. O sea, ¿cómo haces? Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. La prepaga, ¿no? ¿Cómo que lo bancás? ¿Me entendés? La prepaga, que en algún momento era algo de la clase media, hoy ya pasa a ser algo de la clase alta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente, totalmente. No, la clase media es la que más apretada está en este proceso, porque la inflación y el ajuste, digamos, va a ir sobre ese sector que todavía algo de subsidio tenía y rapineaba. ¿Sabes qué veo yo, Johnny? Que mi ley habló de varias consignas, en el fondo muy ideológicas, que después él mismo no la llevó adelante. Por lo menos no la llevó hasta hoy. Cuando mi ley dijo, voy a hacer el ajuste en base a la casta, no fue así. Terminó haciendo el ajuste en base a la gente. Y esto es bastante indiscutible, porque a la casta no le quitaron mucho. Más que nada le quitaron a la gente. Falta bajarle el subsidio a los diputados, decís vos, falta bajarle el sueldo a los diputados, falta bajarle sueldo a los diputados. Las jubilaciones de privilegio. Eso decís. Todos sabemos, Cési, que igual eso no sirve para nada, porque es poca plata. Pero simbólicamente sería importante. Ahora, tampoco hizo eso. No. Nico. Me quedé callado para que no diga que lo interrumpa. No, ya sé. Eso es un chiste entre nosotros. Ahora, Jorge, estamos viviendo en un país que es como una calecita atroz. Estaba pensando en tu nota aquella en día de Barbarita, cuando en Tucumán dijo, tengo hambre. Después en PPT, hambre de agua. Hambre de agua. Y ahora casi 6 de cada 10 argentinos son pobres, y 15 de cada 100 son indigentes. En 40 años de democracia, ¿no? Es un delirio. Es un delirio en muy poco tiempo. O sea, el deterioro se fue dando en 20 años. Claro. ¿Me entendés? Y es una locura que hayamos llegado a esto. Vos ves todo el tiempo gente en la calle que son zombies. Sí. Zombies, zombies. No lo digo mal, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, pobre gente. Claro. Pero son zombies. Son tipos que o están totalmente marqueados, o están totalmente pasados, o andás a ver qué, o con alcohol, y caminan. Sí. Caminan por la ciudad. Y ambulan. Yo vivo cerca del centro. Sí. Claro. Yo vivo cerca del centro, y es algo que se ve todo el tiempo. Es muy difícil. Yo no veo hoy en mi ley quien pueda levantar esta situación. De hecho, cuando fue la elección, yo voté en blanco. Mirá. Yo pensé que mucha gente iba a votar en blanco. No sabía, mirá. Y no, evidentemente no. ¿Y no te arrepentís de haber votado en blanco? No. No, no, porque ¿sabés qué? Yo estoy harto, tengo 63. Sí. En este país siempre pasa lo mismo. Claro. Cada vez que hay una elección, estamos todos diciendo, bueno, no lo voy a votar a tal, pero tampoco a tal, voy a votar a tal otro, a ver a quién favorece. Y estoy hinchado las bolas. Entonces, ¿por qué voté en blanco? De los dos que había, no me gustaba ninguno de los dos. Claro, claro. Entonces, para mí lo más sincero era decir, miren, no. No a los dos. Jorge, y vos decís... ¿Me entendés? Y después... Vos decís que Massa no te gustaba. Sin embargo, el kirchnerismo, Massa, Cristina, salen ahora a decir que todo es un desastre. ¿No hace falta un poquito de paciencia o por lo menos autocrítica para salir a tirar de todo? Cuando... Mira, yo te escuchaba en el editorial. Sí. Cuando el kirchnerismo no está en el poder, es oposición. Claro. Es oposición por naturaleza. Incluso es oposición contra ellos mismos. Sí. O sea, los peronistas son así. No hay posibilidad. Igual en todos los testimonios, yo me reía, en todos los testimonios que pasaste también hay mucho careteo. Porque esos que dicen, yo voy a ser el primero cuando vengan las balas, el día que vienen las balas... Después... Corren. ¿Qué te parece? Corren a cuatro manos. ¿Qué te parece? Tratan... Viste, no los veo. No los veo primero de nada, te digo la verdad. Y la carta de Cristina Jorge, que Cristina dice, bueno, yo creo que mi ley puede no terminar su mandato. ¿No es un poquito fuerte eso? Bueno, si le hubieran hecho lo mismo, cualquiera de estas cosas que pasaste, si se las hubieran hecho al kirchnerismo, hubiera sido un escándalo nacional. Un escándalo. Un clima destituyente, es la carta abierta. Claro, golpista. Mucho menos, por nada comparado. Imaginate que salgo yo un día por Canal 13 y digo, no, Cristina, hay que tirarla a un avión. Es un escándalo. No llego a la puerta, ¿me entendés? No, claro. Bueno, sin embargo, a ellos no les importa, pero ellos son así, digamos. Hay una ley para ellos y otra para todos los demás. Esta es la manera de pensar. Ahí te pregunta Nico y Ceci. Es la manera de pensar. Ahí la estamos viendo a Patricia. Hola Patricia, un beso grande. La ministra de Seguridad, vamos a estar charlando con ella en cuestión de minutos después de Jorge. La CGT le hizo un paro a los 44 días, Jorge, al gobierno. Es el paro más rápido de la historia de la democracia. ¿Qué te genera eso? No. Bueno, la CGT tiene un problema que es que se ve venir pérdida de varios negocios. Claro. Yo creo que lo que quieren hacer es golpear primero, digamos. ¿Qué me genera eso? Y hay que ver ahí también qué posición va a tener. Es que yo no creo que mi ley pueda no tener ningún apoyo gremial. Es muy difícil este país para manejarlo fuera de todas las corporaciones. argentinos. Yo sé. Hoy es un día histórico para nosotros. Sí, se filtró mi ley, apareció mi ley de manera fantasmagórica. Yo sé que está mal lo que estoy diciendo, pero a mí me parece que la manera de desanudar las corporaciones en Argentina es de a una. ¿Ah, sí? No es todas juntas. Vos decís, estás dando mucha batalla todas juntas. Vos decís, le falta secuencia, le falta secuencia. Tiene que tener un orden de poner todo en el mismo nivel de prioridades. Es que no todo tiene la misma importancia. No tiene la misma importancia el tema de, no sé, algún tema menor. Dali Espósito. El tema editorial, de no sé qué, ponele. Bueno, Dali Espósito ni hablar. Dali Espósito no tendría que haberse metido. Sí. Fue un error lo de Dali. Aparte es una pelea. Sí, claro, pero esto nosotros lo vivimos con nosotros mismos muchas veces. Sí. Es un error y es una pelea despareja. Un presidente no se puede meter con un civil. Sí. Punto. Punto. Es así, porque el civil no tiene cómo defenderse. Claro. ¿Me entendés? La única manera de defenderse del civil es responder cualquier barbaridad y esperar. Y eso no sirve. No. No le sirve, no le sirve al civil, no le sirve al presidente. Jorge. Lo que pasa con estas cosas es que se divierte. Sí. Porque yo creo que parece popular, digamos, le parece popular. Él lo explica como una batalla cultural. Él dice que eligió a Lali como una subbatalla cultural para explicar el tema de las cajas. Porque en realidad el tema de fondo no es Lali. Es como un gobernador X, en este caso La Rioja, le paga 350 mil dólares a un artista, ¿no? Creo que ese es el tema. Ahí hay que ver. También lo que pasa es que, primero, ahí hay que ver qué tipo de artista es. Sí. Si hubiera podido ganar esa guita por sí misma. Sí. Porque si la mina cobra 300 mil dólares para presentarse, a mí no me molesta si es lo que ella cobra. Sí. Yo digo en defensa de Lali, en este caso. Lali labura desde que tiene cuatro años. Sí. Y que yo sepa, no fue empleada del Estado. Entonces, hay que ver cómo pasó, por qué pasó, en qué casos, digamos, cómo construye ella su carrera. Hay muchas cosas que ver antes de putear. Después, vos lo que pasa es que tenés tipos que no existen en el mercado, que no existen y que están en todos los festivales. Todos. Y bueno, y ahí decís, ¿qué pasó con este que aparece en todos lados? Sí, muchas gracias. Bueno, eso sí me parece que va para discutirlo. Escuchame, ¿y en la oposición qué ves? Porque, digamos, quedó Cristina con la carta, quedó Kicillof en la provincia, Massa no sabemos bien dónde está, está Charlyora, que lo irrita mucho al presidente, que dice pituquito de recoleta. ¿A quién ves como jefe de la oposición, Jorge? Mirá, es difícil saber todavía. Hay una pelea ahí entre los gobernadores. Entonces, en principio, para ver quién es el interlocutor, ya no el jefe. Hay algunos tipos más jóvenes que me parecen interesantes, qué sé yo. Charlyora, por ejemplo, es un tipo interesante, pero hay otros también. Yo lo que pasa es que no me acuerdo los nombres. No son tipos conocidos. Son tipos, a ver, lo que pasó con la oposición fue un desastre, fue un desastre. La oposición se desarmó, básicamente por culpa de ellos mismos, por culpa de ellos mismos. O sea, por estar durante un periodo grande boludeando entre una cosa y la otra, terminaron olvidándose de para qué estaban en este negocio. Y bueno, después perdieron mal. Pero perdieron una oportunidad increíble, podrían haber ganado. Pero bueno, fue una lástima lo que pasó. Realmente una lástima. ¿Me dejás sumarla dos minutos a Patricia y ya te despido? Porque ya siento que ya estoy abusando dos minutitos más. Hola Patricia, ¿cómo te va? Dale, dale, dale. ¿Quiere saludar a Jorge? Salúalo, Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Pato? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Bueno, quiero arrancar con un retuit de Cristina contra vos, no sé si lo viste, hoy fuerte. Puso, buscalo por favor, encuentre las semejanzas y si encuentra alguna diferencia me avisa también, ¿no? Y estás vos con De la Rúa, 50% de pobreza, vos con Macri, 40% de pobreza, y vos con Milay, son tres fotos, 60% de pobreza. ¿Cómo te tomás esta, no sé si es chicana o este tuit de Cristina que retuitea a Juliana y Tulio? La verdad es que creo que Cristina Fernández de Kirchner en toda la vida nunca la he escuchado decir nada respecto a sus gobiernos, a sus niveles de destrucción del país, así que no me genera nada, ni lo había leído, ni sabía que existía. ¿Y qué viste cuando Cristina dijo que el gobierno puede no terminar su mandato? Bueno, porque es la constante, la constante en la Argentina es que la gobernabilidad, entre comillas, está atrapada por ellos, o gobiernan ellos o no gobiernan nadie, ninguna otra idea tiene cabida en la Argentina, entonces yo creo que una gran lucha, más allá de los problemas que pueda haber, de los errores, una gran lucha es que haya verdadera cabida de ideas que hasta el momento siempre se han visto frustradas, republicanas, democráticas, liberales, abiertas, de generar un capitalismo que no sea de amigos, de terminar con las mafias, entonces todas estas ideas que son para mí las que van a abrir el camino del progreso en la Argentina, siempre te las cortan al medio, te cortan la pata y no te dejan seguir, entonces hoy están de nuevo con lo mismo, empezaron con el paro, siguieron con las manifestaciones, intentaron, no votaron la ley, no le votaron nada al presidente, a este gobierno, no le votaron nada, el parlamento trabajó un mes y medio al cuete para llegar a punto cero, entonces, ¿qué queremos? ¿que el país siga eternamente enfermo o queremos salir de esta crisis de una vez y para siempre? pero salir de verdad, eso trae dolor, es así, es muy doloroso, es doloroso, pero ¿quién no acepta un dolor de muy corto plazo para lograr una estabilidad de largo plazo? si es de muy corto plazo, ahora lo podemos discutir, dejame que lo despido a Jorge y le agradezco mucho, ¿qué recomendación le harías a Patricia? ¿se tiene que fusionar el pro con la libertad de avanza o no? ¿tienen que seguir cada uno por su lado, Jorge? y te despido. Yo creo que Patricia logró un perfil propio muy importante y no necesita fusionarse con nadie, o en todo caso, no en esta etapa, yo creo que ella en esta etapa puede seguir laburando, tiene un quilombo grande que es terminar con la inseguridad en la Argentina, ojalá, ojalá lo pueda, ojalá lo pueda hacer, realmente, y después hay para pensar, tampoco, tampoco se va a poner ahora a ver qué carajo hace en cuatro años, dejémosla tranquila laburar con Rosario y con el conurbano y con los problemas. Jorge, a vos te dejamos tranquilo, el gracias es mayúsculo, te lo puse por Whatsapp y te lo digo en público, gracias de verdad, me emociona mucho, gracias por el esfuerzo, abrazo enorme, enorme, andá a descansar que mañana tenés radio. Chao, gracias a ustedes. Chao querido. Un abrazo grande. Bueno, ahí estaba, qué lujo hablar con Jorge Lanata. Chao.